La entrada al lugar de clasificación está ahí mismo. Se debería poder entrar por el muelle de carga principal. Y pasamos al esplendidor. Cuando digáis, vamos a ver qué hay. Parece que no hay nada nuevo, ¿no? No. Pero yo tenía que comprar, por lo menos iba vaya. Sí. Anda mía, si me llega para el Eritre del incendiador, pues la compro. La leche. A mí para el guerreante. El guerreante yo lo tengo ya. El Eritre está perfecto. A ver, voy a comprar ya que estamos el piroblaster. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Voy a meter potencial piroblaster, lo tenemos que probar todo el mundo. En verdad, ¿me favorecines el piroblaster? No. Pues comprarlo, que no tenemos todo eso. Vamos a ver... Vale. Podrían 40.000 quitones, algo tengo que comprar. Pues compramejoras. Potencia para el guerreal, ¿eh? Buena elección. No, buena elección, potencia para el guerreal. Buena elección, tío. Ay, el dinero está para gastar. Hombre, si me lo dices potencia para el alcohático... Creo que voy a comprar la élite al piroblaster, ¿eh? Uy, es verdad, nosotros todavía no me sale la élite del piroblaster y eso, ¿eh? Sí te salía, ¿no? A él sí, pero a mí no. Ah. No, a mí no me sale. ¿No? Qué raro, tío. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, si alguien lo sabe lo puedo explicar. Si quiere. Yo, yo mismo. La élite del piroblaster, mirad qué pedazo de arma tengo en la mano, ¿sabes? A ver qué hace. ¿Qué te ha explicado? Mira, tiene el fuego. A ver, si todos la metemos ya, mira. Eso es una barbacoa. Esto sí que es una barbacoa. Sí, pues mira la mía. Un segundito. La mía es pequeñita. La mía es un soplete. Como la mía. Sí, tío. La mía es un mechero. Pa' quemar el culo. La mía sí que es un lanza... huevo. ¿Ahora qué hay que hacer? Saltar. ¡Hombre! ¡Saltar así no, eh, nefario! Ya, 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 ya. No hay que hacer parkour. Sí, sí. A ver qué. Mira, munición. Perfecto. Por aquí. A ver. ¿Qué hay aquí? Cuidado, no os cambiais el culo, eh. ¡Mío! Nada puedes al coger híbrones. Pero dijiste demasiado. Ah, te quemaste. Sí. ¡No se pone en rojo, eh! Es que no hay manera. A ver, ¿qué hay? Ponte por ahí. Me voy a hacer una barbacoa. ¡Barbacoa de bichos! Aunque esta no te sale muy bien, pero bueno. Así hay que ir tú siendo el incendiador, yo creo. Sí, ahí tira. Eh, puntualidad. ¿Puntillo? ¿Cuál? A ver si... Coño, viene Walter Gaze. ¿Eh? Tíralo a Ratchet. Eh, nefario, tíralo ahí al agujero ese. ¿A dónde? Vale. ¿Dónde...? Tíralo, tíralo. Buenísimo. Muy bien. Este mapa creo que era el de la demo, ¿no? Sí. Este es el de la demo. Sí. Pues entonces hay que ser más guapo. Ya ves. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, la verdad es que está bien. Uy. Lo siento, nefario. A ver. Chicos. Mira, aquí hay una. No, no caemos todos y que sí. ¡Qué diablos! Hicimos un mal a la clancía. Menos mal que no hiciste... Menos mal que lo saltas tú que sí, ¿no? Sí. Madre mía. Voy a probar el piroblast, que era verdad. Sí, sí. Vamos a ver que te ha funcionado el piroblast. ¡Barbacoa! ¡Uy! La barbacoa. Sí. Como la cancó. ¡Mueve bien, eh! Que sí. ¡La barbacoa! ¡Uy! ¡Hasta para las cajas vale bien! ¡Uy! ¡Hasta para las cajas vale bien! ¡Uy! ¡Uy! Pero dan ganas de dejarla abajo y pasarla a todos los ratos. Ya ves. ¡Uy! ¡Trofeo! ¡Habla por ti! Tú ayer me infiltré en la guarida del malvado conde Microbol. Casi me caigo. ¡Había creado un ejército de pingüinos o robot! Y planeaba atacar la ciudad de Meregón 9. ¡Eso! ¡Había! ¡Tú cuatro! ¡Ay! ¡Te quedaste dormido viéndolo! ¡Presta atención! ¡El comandante Spock puede estar en cualquier pase! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Otra! ¡No podemos hablarlo! ¡Cuidado Nefarious! ¡Sois mala gente! ¿Pero por qué? Me soltaste. ¿Por qué somos mala gente? Explícate. Por soltarme. Si no te hemos tirado. ¡Perdón! ¡Función! Sí, sí, sí. Mira. Te hemos pillado. Quedado a Quark. Te hemos pillado. Es que no sabía quién era. ¡Hombre! Yo no he podido ser si estaba al otro lado. Ya, es verdad. ¡Inocente! Yo me lavo las manos. Mira el Kachas. Más Kachas que el Kachas. ¡Mira el Kachas! ¡El Kachas! Vamos a quemarle. Esto por Kachas. Oye, esto creo que es mejor la Bleacher. ¡Ah, la bingo! ¡Ule, buena! Con la Bleacher hay que luchar con su propia medicina, ¿a que sí? Sí. ¿La Bleacher que tengo? Ah, sí. Sí. La del puñetazo. Esa con los Kachas, ¿eh? Para que vea quién ha saqué el Kachas, ¿eh? ¿Quién ha saqué el Kachas aquí? ¿Quién ha saqué el Kachas aquí? Aquí tengo yo. En mí es una mini-Bleacher. Por eso, ¿quieres venir aquí a coger titanes? ¡El Mario está volando por ahí! Antes, no lo he comentado, pero me saca el trofeo de Pyroman o algo así que lo tenía. ¡Pyromántico! Creo que era. ¡Prepáraos para la Bleacher! ¡Cuidado! De Faris, coge un minuto. No te la acesa a las cajas explosivas con la Bleacher. Hay otro ahí. ¿Dónde? Ah, no, que sí que había. Este es lo mismo, ¿no? De su propia medicina. Sí. Sí, con la Bleacher. Ahí, ahí. Oye, ¿a qué gimnasio irá? No lo sé, por mío. ¿Estamos dos igual de cachados? Bueno, gimnasio, yo pienso que se mete algo. Sí, tío. Sí, dopi. Eso se dopa. ¡Se dopi! ¡No te emas! ¡A que inocerte! Algo de eso. Mira, aquí está la vida. Me diga lo que toma, ¿eh? Yo ves. ¿Qué es eso? ¡Uff! ¡Bichos para convertir! ¡Dale, dale, dale! No, no, primero los bichos, ¿no? ¡Clan! 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 ¡Cierra llamando a clan! ¿Contamos eso que íbamos a...? Sí. ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Aquí mis compañeros piden un supercidente! ¡Supro gracioso! Que no me quieren contar, así que... Bueno. Y ahora, niños, la clase de matemáticas. Quark más cerebro... Sueño. ¿Igual a sueño? ¡Correcto! ¡Correcto, amiguito peludo! ¡Te voy a cuidar muy bien! ¡Estoy listo! Sí, sí, yo me estoy riendo, pero... ¡Mutead el micro, para reír! ¡Y gano! ¡Uh! ¡Lo quedó el último y gano! ¡Y ese grito de nenaza que se ha escuchado por ahí! Pues todos a la vez. De alguien que yo me sé. ¿Quién? M-E-F-A... No conozco a nadie con ese nombre. Ni yo. ¡Tú! ¡Sí, señor! ¡En serio! ¡Dios! ¡Estoy listo! ¡Venga! ¡Sí, que se nos cae esto, eh! Sí, sí. ¡Latatatatata! ¡Sí! ¡Uy! ¡Estoy aquí! ¡Eso, eso! ¡Estoy aquí! ¡Buenísima, chicos! ¡Buenísima! ¡Bien cadetes de la gloria es nuestra! ¡Oh! ¡Au! ¡Juerzo! ¡No te vamos a hacer daño, criaturitas! ¡El gordo primero! ¡El flaco luego! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que llego, que llego! ¡Uy! Por hablar, el flaco casi le cae. Pensaba que te saltabas uno y todo, eh. No, no. Ojalá. A ver, ¿te imaginas que llegue? ¡Venga! ¡Todos pa'lante! ¡Tú, Quark, sí que llegas! ¡Te sueltas y llegas! ¡Hala! ¡Qué bruto, tío! ¡Eso es! ¡Para lante como los talicantes! ¡¿Cómo nos hemos caído?! ¡¿Qué?! ¡Madre mía! ¡Menudo glitchazo! ¡Sí, sí! ¡Demasiada distancia! ¡Vamos! 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 ¡No confía en mí! ¡Vamos! 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 ¡Lancharlo! ¡Vamos! 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 ¡No lo creo! Los malos a veces están bien, están muy lentos ¡Sí! Cuando eres el emis es plan. ¡¿Apá! ¡¡¡¡¡QUIME! ¡OYE! ¡¡¡¡QUIME! ¡¡¡QUIME! ¡¡¡¡QUIME! Bueno, pues nada. Acabamos este nivel. Seguimos en el nido. Ya sabéis comentar, suscribiros. Yo siempre lo digo comentar porque os interesa saber que os gusta, que cambiaría si hacemos bien y tal. Las sugerencias. Así que nada. Hasta el siguiente vídeo Y darle a like, anda Venga